Vamos Colombia. Si tú no me quieres querer, si tú no me quieres mirar, si tú no me quieres besar, si tú no me quieres amar. Buscaré otro que dé, que me sepa comprender, y me amará mucho más que tú, y me amará mucho más que tú. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Si tú no me quieres querer, igualito es. Si tú no me quieres mirar, igualito es. Si tú no me quieres besar, igualito es. Si tú no me quieres amar, igualito es. Buscaré otro que dé, que me sepa comprender, y me amará mucho más que tú. Y me amará mucho más que tú. ¡Ja, ja, ja! Si tú no me quieres querer, yo buscaré otra mujer. Si tú no me quieres querer, hay que me sepa comprender. Si tú no me quieres querer. Si tú no me quieres querer. Si tú no me quieres querer. Juega, Lucila. Juega, Lucila. Juega, Lucila. Juega. Juega, Lucila.